Buenas tardes, mi nombre es Catiusca Delgado de la sección SCP-02, primer año de Derecho. Les voy a hablar sobre el Poder Público Municipal. El Poder Público Municipal se refiere a la autoridad que ejerce un municipio, que es la unidad administrativa más pequeña del Estado. Su objetivo es gestionar asuntos locales y proporcionar servicios directos a los ciudadanos. Entre su competencia se encuentra legislativa. Los municipios pueden crear ordenanzas y regulaciones que aborden necesidades locales, como zonificación, seguridad pública y servicios comunitarios. Ejecutivos, la Alcaldía es responsable de ejecutar las decisiones del Consejo Municipal y gestionar los servicios públicos, como el agua potable, la recolección de basura, mantenimiento de las calles, entre otros. En los judiciales, en algunos municipios, existen juzgados de paz o tribunales menores, que resuelven dispuestos civiles y penales menores. Estos tribunales ayudan a descongestionar el sistema judicial superior. Entre los órganos que los constituyen están ayuntamiento o consejo municipal, compuesto por los concejales elegidos por los ciudadanos. Su función principal es legislar a nivel local. Debe aprobar el presupuesto municipal y supervisar la actuación del alcalde. En la Alcaldía es liderar por el alcalde quien es elegido por votaciones populares. Es responsable de la administración municipal y la ejecución de políticas públicas locales. Pueden designar directores para diferentes áreas, como en la salud, en la educación, obras públicas que los asesoran en su gestión. En los tribunales municipales se encargan de resolver conflictos menores en el ámbito local, como dispuestos vecinales o infracciones a las ordenanzas municipales. Gracias.